Y recuerden que en esta vida no todas las personas que amamos se quedan a nuestro lado Para todas esas personas dolidas del corazón les vamos a dedicar esto que se titula Son cosas del amor Suénale Angelos Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Y si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo soy que quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ha llegado a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Y si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ha llegado a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te va bien, que te va bien Son cosas del amor, que te va bien, que te va bien Son cosas del amor, que te va bien, que te va bien Son cosas del amor, que te va bien, que te va bien